Y hablando de un motor adjetivo o atención, el carácter va a presentarse del 8 al 42% de lo que es un trauma de adjetivo adjetivo. Hablándonos específicamente de un motor adjetivo, puede desarrollarse de 1 al 2% de los casos en los que se ve un motor adjetivo. Entonces, hay que tener un punto también que dentro de él, bueno, el carácter va a aumentar el carácter de 1 al 3% de lo que se presentó en el motor adjetivo. Sí, sobre todo es que el carácter aumenta más y se realiza en varios incendios y es un incendio que es un incendio que es un incendio. En la clase anterior se habló de las diferentes causas. En la clase anterior se habló de la clasificación de los neomotoras y sus diferentes causas. Todas estas causas que se mencionaron pueden provocar o pueden ser también causas de un neomotoras a tensión. Hablando más específicamente, tenemos que puede ser por mecanismos traumáticos, como en el caso de una herida penetrante o por una fractura costal. Incluso pueden ser por causas diatrogénicas, como en los procedimientos médicos, en el caso de una ventilación con presión positiva o un varotrauma. Y también puede ser causa de una complicación de un neomotorax espontáneo o de un neomotorax abierto. La siguiente, por favor. Bueno, esta clasificación no es del neomotorax a tensión como tal. Es de uno de los neomotoras en general que ya se habló, pero que dentro de esta clasificación se maneja el neomotorax a tensión. Como tal, etiológicamente, pues hablamos de que los neomotoras se clasificaban en espontáneo, traumático y a tensión. Espontáneo se dividía en primario y secundario. Y traumático puede ser iatrogénico o no iatrogénico. Y bueno, todas estas tienen sus causas que ya se mencionaron. Y de acuerdo a sus características de presentación, también se clasifica en neomotorax abierto, neomotorax a tensión y neomotorax estable. La siguiente, por favor. Bueno, ok. Dentro de la fisiopatología, bueno, el neomotorax a tensión como tal se va a producir, como ya mencioné, por un mecanismo de válvula unidireccional. O sea, esto quiere decir que va a permitir la entrada de aire al espacio pleural, pero este aire puede ser proveniente ya sea de la pared torácica por una herida penetrante o del propio pulmón en caso de una ruptura de una bula o por varotrauma en el caso de una ventilación mecánica imprudente. Bueno, pero este aire que entra no va a permitir, no va a salir de la cavidad pleural, lo que va a provocar que se acumule una gran cantidad de aire en el espacio pleural y este va a conducir a un aumento de la presión intrapleural, provocando que el pulmón colapse. Esto más tarde también va a provocar que haya una desviación a nivel mediastinal, bueno, no es del mediastino, de forma contralateral, produciendo también que se vea afectado el retorno venoso y obviamente va a haber una disminución del gasto cardíaco y va a provocar una falla también a nivel cardíaco. O sea, va a haber un compromiso tanto cardíaco como pulmonar, entonces pone en riesgo la vida del paciente. La siguiente, por favor. Ok, ahora es mi turno. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí te escuchas bien. Bien, ok. Bueno, este... Ay, no sé por qué no se ve completa la pantalla. Bueno, de repente se me ve un pedacito, pero bueno, así vamos a continuar. Este, bueno, como tal, a mí me toca hablarles sobre la parte del diagnóstico. Acá vamos a abordar que, pues, como cuadro clínico, como tal, no es que te llegue el paciente o diciéndote, pues, tengo un neumotor a desatención. Lo que el paciente refiere es que va a tener un dolor torácico, que en este caso va a ser de tipo pleurítico. Vamos a tener que, pues, el paciente llega a mencionar que este dolor se le puede irradiar hacia la espalda o bien, en algunos casos, hacia el lateral. También vamos a tener que presentar datos de disnea y falta de aire, así como taquicardia y taquicnea, además de que presenta hipotensión, que nos va a llevar a un estado de choque, que en este caso, en la literatura nos marcaba que iba a ser un tipo de choque obstructivo y así como una ingorbitación yugular. Pero, bueno, ¿esto por qué va a suceder? Bueno, debemos recordar que en este caso, al entrar este aire hacia nuestra cavidad en el espacio pleural, va a romper como tal esa carga negativa, esa tensión negativa que está dentro de nuestro pulmón. Es por ello que, pues, el pulmón se va a ver colapsado, se acumula el aire y, pues, estas estructuras mediastinales van a desplazar a nuestra tráquea, ¿ok? La desplazan y al momento que hacen ese desplazamiento, también van a hacer compresión de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros vasos, lo que va a dificultar el retorno venoso. Y, pues, al ya no haber una suficiente presión negativa, esto va a hacer que tenga dificultades la sangre para regresar al corazón, lo cual hace que efectivamente se disminuya nuestro gasto cardíaco, haya un inadecuado intercambio gaseoso, lo cual nos va a conducir también a un estado de hipoxemia, así como de hipercarnia y alcalosis respiratoria, lo cual, pues, nos va a llevar a un compromiso hemodinámico. Y, bueno, aquí está la radiografía. Bueno, en la imagen, como les mencionaba, se va a desviar la tráquea hacia el lado contralateral, hacia el pulmón que sí está sano. Y, bueno, como una manifestación tardía, vamos a tener que haber cianosis. La siguiente, por favor. Voy, voy, voy. Esta cosa se me movió. Ahí está, ya lo veo. Bueno, como signos físicos que nos marcaba el manual de ATLS, dice, tenemos la condición. En este caso, estamos hablando de un neumotor a esa tensión. Nos dice cómo se van a encontrar los ruidos respiratorios. Van a estar disminuidos o ausentes. A la percusión, pues, va a estar hiperresonante o con timpanismo. La posición de la tráquea, ya lo mencionamos, va a estar desviado al lado contralateral de donde esté afectado. Y los vasos del cuello, pues, van a estar distendidos. Y el movimiento del pecho, pues, va a estar expandido. Pero va a estar, bueno, con poco movimiento. ¿Esto por qué? Pues, el paciente, cada vez que está inspirando, va a sentir dolor. Entonces, el paciente lo que va a tratar de hacer, pues, va a ser, este, no querer respirar. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la exploración física. Vamos a tener que, en la parte de la exploración física, vamos a comenzar con la inspección. En la inspección, al paciente se le va a encontrar un estado de hiperinsuflación e hipomovilidad. ¿Ok? Por lo que mencionábamos, si el paciente está inspirando, pues, lo que menos va a querer sentir va a ser dolor. Entonces, va a estar respirando, por así decirlo, pero de a poco. ¿Por qué le duele? Y, como tal, también hay asimetría. Por lo cual, al estar haciendo esta exploración, debemos valorar ambos, ambos, este, ambas partes del, de los semitórax. Y ahí, claramente, se va a ver qué lado que está afectado, pues, este, va a estar, este, asimétrico. Hacia la palpación, vamos a tener, este, las vibraciones vocales disminuidas, así como el ápiz desviado. Y esto, pues, ya se había mencionado. Como está esa presencia de aire, es lo que, es lo que nos va a ocasionar. En este caso, a la percusión va a haber timpanismo. Y, pues, a la auscultación, va a haber ausencia unilateral del murmullo respiratorio, así como cambios en la disposición de los focos cardíacos. Recordando que, pues, va a estar desplazada nuestras estructuras mediastinales. La que sigue, por favor. Y, bueno, como tal, se menciona la triada, que es la triada de Gaillard. Gaillard también la mencionamos. Como tal, es la triada general, para referirte que estás ante un no motorax. En este caso, se caracteriza por hipersonoridad, ausencia de vibraciones vocales, así como disminución del murmullo vesicular. Como tal, acá les puse una imagen que es de urgencias. Y ahorita vamos a ver por qué realmente el no motorax atención llega a ser una urgencia. La que sigue, por favor. Y, bueno, en este caso, nos vamos a laboratorio y gabinete. Quiero hacer un hincapié antes de seguir avanzando. Tenemos que, como tal, el tratamiento no debe demorarse a esperar a que el estudio de laboratorio o gabinete, en este caso, que hagamos nuestra radiografía de tórax, para esperar a que nosotros iniciemos el abordaje terapéutico. No debemos de esperarlo como tal. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, algo que se me olvidó mencionar, pero haré mención, es que como tal el no motorax atención es meramente clínico, con los datos que ya se dieron de signos y síntomas. Si tú los sospechas, o sea, de inmediato debes de actuar. ¿Por qué? Porque en la guía también mencionaba algo interesante, es que hacia la comparación de un, este, ¿cómo se llama? De un taponamiento cardíaco con el neumotorax atención. Explicaba que si tú tenías un paciente en la unidad de cuidados intensivos, aproximadamente tú tenías unos 30 minutos para empezar, o sea, de ya, atender al paciente. Y en el caso de las mismas condiciones que tuvieras un paciente con el neumotorax atención, solamente tenías de 10 a 15 minutos para, este, llevar a cabo el procedimiento y, pues, el paciente sentir alivio. Y es por eso que es considerado como una urgencia. Y, bueno, ya entrando con los estudios de laboratorio, en este apartado vamos a tener a la gasometría arterial, que como tal, pues, se hace, ya sea con una queringa de insulina panelizada, y, pues, bueno, esta se hace, se toma la arteria radial y ya. Lo debes llevar lo más pronto posible para detectar los gases arteriales y no se pierda como tal lo que, lo que queremos saber, la condición del paciente. Aunque generalmente, este, bueno, las agujas que, bueno, las jeringas que se van a utilizar para la toma de gasometría arterial hay unas especiales, pero si no, ocupamos la jeringa de insulina. Y, pues, bueno, pero la gasometría arterial como tal, también debe estar reservada a pacientes que tengan una osimetría de pulso menor al 92%, ¿ok? Y, pues, bueno, 92%, pero aclarando que todavía estén respirando, o sea, el aire ambiente, este, por sí solos, que no tengan ya, este, una ventilación, por así decirla, este, mecánica. Y, bueno, como había dicho, en esto vas a poder determinar, pues, alguna alteración metabólica que esté por ahí, hipotsemia, así como hipercacnea. Y, bueno, ahora como un complementario, tenemos al electrocardiograma. Tal vez se preguntarán por qué, bueno, puse esto de elevación del segmento ST. Solamente se mencionaba porque como va a haber una disminución del flujo arterial coronario, pues, al electro nos puede, nos puede dar esta, esta manifestación, ¿ok? Ahora bien, continuando con los de gabinete, vamos a tener a la radiografía de tórax, que se va a pedir este póster o anterior. Como tal, en esta que tenemos al inferior, del lado izquierdo, que es la radiografía, pues, bueno, si tú ya tienes al paciente que tiene el neumotórax atención, lo que tú vas a visualizar es que va a haber, del lado afectado, va a haber una hiperclaridad sin trama vascular. ¿Y esto por qué? Porque, pues, el pulmón del lado que está afectado está colapsado, ¿ok? También lo que se puede ver, que acá está enmarcado de color rojo, este es el margen del pulmón. Perdón. Y también está marcado el desplazamiento mediastinal, así como la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. Y, por ende, pues, vamos a tener que va a haber un aumento de la trama vascular hacia el lado contralateral. Así como algo que también, este, como dato curioso, es que el diafragma va a estar abatido. Es decir, de que ya tiene ese estado en el que se encuentra. Generalmente, el lado derecho es el que se encuentra un poquito más arriba por la disposición del hígado. Pero en este caso, si se dan cuenta, se ve casi al mismo nivel que el del lado izquierdo. ¿Vale? Ahora bien, vamos a pasar con el ultrasonido. Como tal, en este, la guía nos decía que debe ser realizado por personal meramente que tenga práctica, porque no es así como que llegue alguien y ya lo hizo y ya sabe el diagnóstico, no. O sea, tiene que ser un personal que esté bien preparado, que sepa identificarlo. Por ello, no vamos a abordar mucho en esto. Solamente se menciona que es accesible y que generalmente se guarda para un paciente que está inestable. ¿Esto qué quiere decir? Que es un paciente que está en UCI. Y, pues, bueno, también nos mencionaba que puede servir para encontrar un motor adsoculto como guía para una colocación de drenaje o nada más para monitoreo. En caso de la tomografía computarizada, acá vamos a tener que este solo va a ser para casos que son inciertos o de sospecha, que no, o sea, les vuelvo a recalcar, el diagnóstico es meramente clínico, pero que haya alguna sospecha que todavía no esté muy claro, se guarda para casos inciertos o complejos, para neumotórax que sean recurrentes, donde haya la sospecha de que haya una fuga de aire de la sonda o meramente como planación quirúrgica, ¿ok? Espérenme, déjame un momento, es que está ladrando mi perro. No me tardo. Ok, ya, ya regresé. Una disculpa. Este, bueno. Y, bueno, vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a abordar como tal lo que es el diagnóstico diferencial. Como tal, en la guía de ATLS nos mencionaba el taponamiento cardíaco como el diagnóstico diferencial con el que más se puede confundir. ¿Esto por qué? Porque tiene síntomas y signos que son muy parecidos, pero vamos a hacer hincapié por qué no, solamente por qué tomarlo como diferencial. El taponamiento cardíaco también tiene dolor, tiene disnea, el paciente está hipotensio y también hay ingurgitación. Pero, por el lado del neumotórax, además de estos signos, va a haber hiperresonancia o el timpanismo, la desviación traqueal, que es súper importante, ausencia de ruidos respiratorios en el hemitorax, ¿ok? Y en el caso del hemotórax masivo, solamente mencionaba que se podría llegar a confundir solamente en el aspecto de la exploración física, en el apartado de la percusión, pero la diferencia con el neumotórax, atención, es que el hemotórax masivo va a haber una matidez en vez de timpanismo. Y, pues, este timpanismo se va a dar porque, pues, está ahí la presencia del aire. Ahora sí, la que sigue, de favor. Ahora bien, ahora sí viene lo bueno. Vamos a empezar con el tratamiento. Como tal, vamos a tener que estar la descompresión con aguja, que, pues, también es llamada la toracoséntesis. Y, pues, bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta? Lo primero que va a hacer, ya tienes a tu paciente, aparte de que ya le hiciste la exploración física, lo vas a monitorear, su electrocardiograma, valorar la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, su presión arterial y administrar oxígeno de alto flujo, ¿ok? Para ello, a nuestro paciente le vamos a pedir que, bueno, ya lo colocas en posición supina, la cabecera de la cama va a estar más o menos a un ángulo de 30 grados, un poquito elevado. Se le va a pedir que el brazo lo tenga, este, itzilateral y extendido, así como se ve en la imagen de abajo, que lo tenga así flexionado el codo para que se pueda llevar a cabo bien la punción, ¿ok? Después de esto, vamos a realizar la antisepsia, la colocación de nuestros guantes y los campos estériles. Ya he realizado esto, vamos a anestesiar al paciente con una anestesia de tipo local, generalmente es con lidocaína al 1%, y al momento que vas introduciendo, este, la, ¿cómo se llama?, la aguja con la jeringa, que tiene la lidocaína, menciona que debes de aspirar para que, a la vez que se va a ir infiltrando, ¿ok? Que esto va a llegar hasta el tejido, este, ¿cómo se llama?, subcutáneo. Y de acá vamos a tener, ahora sí, dónde se va a llevar a cabo, pues, este sitio de punción. Se nos marca que se va a introducir la aguja o catéter con jeringa. Este debe de contener, este, solución salina y debe ser de 3 mililitros. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros entremos como tal a la cavidad pleural, este espacio, podamos ver cómo, ante un caso, este, correcto del neumotor a esa tensión, ese aire va a ir, este, burbujeando como tal la solución salina y hace un pequeño ruido. Por ello es que debemos de funcionar en el segundo espacio intercostal, este, de la línea, este, medio clavicular. Y, se me olvide, no, parece que no. La siguiente, de favor. Ah, sí, bueno, y al momento que está, vas a meter la jeringa, debes de hacerlo por el borde superior de la tercera costilla. ¿Esto para qué? Para que no dañes el paquete neurovascular que pasa por ahí. Ahora sí, la siguiente, de favor. Y, pues, bueno, ya conectada a la jeringa, vas a ir aspirando delicadamente, no de manera brusca. Avanzas, este, el catéter, mientras se retira la aguja y haces la colocación de la llave de tres pasos. ¿Ok? Y, bueno, como les había mencionado, como se confirma que estás en lo correcto, se pierde la resistencia a cómo vas metiendo la aguja y, además, el ingreso de aire hace que burbujee. Y, bueno, ya que está esto, vas a hacer, bueno, vas a recurrir a la colocación de drenaje con sello de agua. Y, ya que lo hiciste, tomas una radiografía de tórax para verificar que no dañaste ninguna estructura y que, pues, como tal, el neumotórax, atención, sea disminuido o resuelto. Como tal, bueno, acá hay algo, bueno, acá hay una imagen sobre el sello de agua. Este, como tal, el que se ve en la parte inferior izquierda, este sistema se le llama el pleurovap. Vamos a tener que, como tal, va a tener dos, ¿qué serían? Dos extremos, en el cual un extremo se va a fijar, este, como tal, a la sonda del paciente. Y, bueno, se fija la sonda pleural y el otro que va a ser para aspiración. Vamos a tener que cada cámara en el pleurovap se va a llenar con agua esterilizada al nivel que se indique. Y esto va a ayudar, pues, para que se vaya drenando el líquido que va saliendo y, asimismo, pues, el paciente, este, libere todo el aire que tiene ahí y, al mismo tiempo, pues, no vuelva a colapsar. La que sigue, por favor. Ah, bueno, algo que quería mencionarles. Este, algo, bueno, como, baja como de estadística, es que nos menciona que al realizar una turacosentesis, la tasa de éxito va del 50 al 70%. Esto porque diversos factores, ya sea desde la anatomía del paciente, o sea, que tenga, sea muy alto, muy ancho, este, su complexión, el grosor de, de músculo, de capita de grasa que tenga, este, entonces, de ello también va a influir la longitud de la aguja, del catéter, el tamaño de la parte torácica, como lo mencioné, y, bueno, algo muy interesante y que quiero mencionar. En caso de que el paciente no tenga una motor a esa tensión, si nosotros nos equivocamos y lo puncionamos por error, pues, le vamos a ocasionar ahora nosotros el no motor a esa tensión y aparte de eso, pues, una lesión del parénchima pulmonar. La siguiente, de favor. Ahora bien, ahora vamos con la, con la toracostomía. Como tal, los pasos se parecen mucho. Acá vamos a tener que, igual, haces tu antisepsia, colocación de guantes y campos estériles. Le pides al paciente que tenga el brazo exolateral extendido por encima de la cabeza y flexionando el codo. Acá vas a hacer una inserción en el cuarto o quinto espacio intercostal al nivel del pezón y por delante de la línea medio axilar. Igual se le, se le pone anestesia local, le docaína al 1%, pero acá vas a abarcar, aparte de ese espacio, este, de grasita, tienes que abarcar también parte del periósteo de la costilla, ¿ok? y vas a hacer una incisión horizontal con una hoja de bisturí del número 11 y esta incisión tiene que ser de 2 a 3 centímetros paralela a las costillas en el sitio destinado a discepcionar. ¿Ok? La que sigue, de favor. Ah, bueno, y acá hay una tabla donde nos dice qué tamaño de tubo de tórax son sugeridos por edad. La que sigue, de favor. Ok, de aquí nos dice que vamos a perforar la pleura parietal con la punta de una pinza y pues vamos a explorar con un dedo enguantado y esto ¿para qué? O sea, ya tienes la cavidad, vas a meter tu dedo así, está acá enguantado, lo metes y lo vas a ir así girando. ¿Para qué? Esto para evitar adherencias, coágulos, ¿ok? Y para verificar que pues ya estás como tal en el espacio pleural, no metes la aguja o alguna otra cosa, ¿por qué? Porque puedes llegar a lesionar otra parte que no debes. Para ello, pues colocas la pinza en el extremo distal, diriges el tubo en dirección posterior por la cara interna de la parectorástica y acá nuevamente el empañamiento del tubo tras que el paciente hace la expiración nos indica que pues estamos correctamente en el espacio pleural y pues ya lo conectas a su sello de agua. Ahora bien, ahí no termina. Aseguras el tubo a la piel con sutura no absorbible y pues esto se hace de modo que quede en punto U o bolsa de tabaco. Aplicas tu vendaje estéril y aseguras con cinta. Asimismo, también, tomas una radiografía de tórax y revaloras al paciente. También se le hace una gasometría y su oxímetro de pulso. Además de haber administrado el oxígeno suplementario al 100%. Y bueno, ahora, como tal, acá en este apartado tenemos abajito, bueno, está una imagen, el de abajo es el pleurovac, el que habíamos explicado en el procedimiento anterior. Y acá, en la del inicio, esta es una toracostomía con sonda y aparato por aspiración con tres botellas. Ok, bueno, la primera botella, pues esta como tal va a estar conectada a la zona de toracostomía y extrae el contenido pleural que va a ser drenado para inspección y medición del volumen. La botella B como tal es la que va a actuar como una válvula, lo cual nos va a prevenir el colapso del pulmón. Y finalmente la botella C pues es un sistema para regular la presión negativa que ejerce sobre el espacio pleural. ¿Por qué? Porque recordar que dentro de la cavidad pues la presión es negativa. Ok, y el oxígeno suplementario que se le va a administrar este va a ser para como tal barrer ese nitrógeno que fue entrando a nuestra cavidad. Ok, la siguiente de favor. Ok, bueno, como tal ahora sigue un video donde se explica por si me fui así muy enredado y así este pues aquí este video me gustó porque es corto dura creo que cinco minutos o seis no recuerdo bien y lo explica muy bien todo lo que acabé de decir solo que no sé si se puede ver o no. Bueno, dice que tiene razón. A ver, mirar en YouTube y ya te lo dejo abren. o si no, no te preocupes si quieres avanzamos. Me dice si ya se puede ver. Ya, ya se ve. Ah, perfecto. Les presento a un paciente que tiene una de la izquierda en él vamos a practicar una torta dos estésis seguido de una torta con otra palpamos el ángulo de un el ángulo de un corresponde Ok, y acá este pues nos va a ir explicando cómo se debe de hacer la técnica Si se dan cuenta ahí el paciente a pesar de que está acostado tiene esa dificultad para respirar que se ve que apenas si quiere respirar por el mismo dolor De hecho ahorita como van a ir haciendo el procedimiento le van a pedir al paciente que tosa y ahí se marca más Para estilizar nuestro campo utilizamos primero benzina para remover la tapa superficial de grasa en la piel del paciente luego utilizamos los grudos de sodio y al final pisodina Luego colocamos los campos estériles y ya estamos listos para empezar la torta recordando que es en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular creo que se trajo allá ahí como tal está haciendo la anestesia con la lidocaína y ya también me loco vamos a la costilla de la costilla y se infiltramos un poco nos recuerden vamos a la bola superior seguimos infiltrando un poco penetramos penetramos un poco ah miren y ahí luego luego se ve cómo hace ese burbujeo la jeringa como tiene el líquido luego luego claramente se ve cómo está burbujeando de aire demuestra la presencia de un motor activo los siguientes realizar la torre en el borde superior de la tercera silla en el segundo espacio el tamaño del equipo debe ser 1.5 veces más grande que el tren que se va a colocar además se deja un hilo de sutura para poder luego suturar y fijar el tren el tren que se va a colocar en varios agujeros cerca del final del tubo por donde está señalando el doctor lo que vamos a hacer es cortar un nuevo agujero en el extremo para aumentar la efectividad de drenaje de este tubo además la forma de bisel ayuda a que el ingreso por la pared torácica sea más fácil por seguridad se clampa el tubo más o menos a unos centímetros de la punta que es la distancia que debe ir desde dentro de la cavidad torácica hasta la piel ok y ahí está empezando a abrir donde hizo el corte para empezar a meter el tubo este movimiento que hizo la apertura significa que ya hemos ingresado a la cavidad de brazo ahí le está pidiendo que tosa y se dan cuenta se ve como ese mismo aire que está ahí junto con la sangre que está ahí está empezando a salir y ahí está haciendo lo del dedo para hacer un poquito más grande la incisión que ya se llevó a cabo y ya no se mete nada nada más porque si no podemos dañar algo en este momento el doctor está instalando el drink en el tórax del paciente ahí ya lo está fijando como se dan cuenta ahí en ese este riñón que tiene agua se ve como el aire que está saliendo está haciendo ese burbujeo este mismo fenómeno permitirá que el paciente y ahora lo que van a recurrir a hacer va a ser lo del sello de agua con la botella que se encuentra en esta botella ahí está fijando la sonda como tal este neural que va a ir hacia donde va a drenar este sistema permite que el aire sea expulsado del neumotor del paciente pero que no pueda regresar gracias a la trampa de agua eso es muy importante gracias a la trampa de agua este aire ya no puede regresar que el tren esté colocado en la posición adecuada y que la columna de agua se mueva hacia arriba y hacia abajo en concordante con los respiratorios del paciente y pues ya prácticamente eso es casi creo que estuvo un poco más entendible todo lo que dije y ya este ¿cómo se llama? y ya este posiblemente se le hace la radiografía de tórax para verificar que como tal el lomo tórax atención se resolvió y que no dañamos alguna otra estructura porque bueno ahora vamos a pasar a la siguiente ¿podemos detenernos ahí por la hora? sí sí claro doctor ya nos suelta poco pero mañana continuamos ok este dudas preguntas o comentarios con respecto a lo que han expuesto no doctor ninguna ok este yo quiero comentar lo siguiente tienen que ser más críticos con los videos y el material que que meten a la exposición por ejemplo ahorita este video está terrible por la sencilla razón de que si yo fuera el paciente para empezar pues no permitiría que me pusieran la sonda de pleurostomía en mi cama en una sala en una sala general porque se ven más camas alrededor de de la del paciente punto número dos todo el personal que estuvo involucrado la doctora la enfermera el otro doctor y el supuesto médico que está poniendo la sonda no tienen bata quirúrgica estéril están trabajando con la filipina con la que andan por todo el hospital y a lo mejor con esa misma filipina se van a su casa o se fueron a echar una torta a la hora de la comida ahí en la esquina no tenía cubrebocas no tenía gorro si yo fuera el paciente yo no me dejaba así de sencillo ¿por qué? porque están entrando a la cavidad pleural que ya de por sí está comprometida con el neumotórax no sabemos por qué hizo el neumotórax vamos a suponer que es un neumotórax espontáneo ¿no? un paciente fumador nosotros podemos infectar la cavidad pleural con la flora de nuestro cuerpo con la flora de nuestra nariz o de nuestra faringe etcétera y lo que es peor en el momento de que hacen esa prueba que no se usa que es una vez que le meten la pinza a la cavidad pleural y tienen la solución de continuidad y le dicen que tosa para que tosa tiene que tomar aire y para tomar aire tiene que aumentar la presión negativa y meter el aire ambiente a la cavidad pleural y es aire ambiente del hospital entonces lo peor que podemos hacer es no solamente contaminarlo con algún coco estreptococo o estafilococo que nosotros tengamos en la vida respiratoria lo peor de todo es que le podemos meter una pseudomonas una clepsela o algún proteus o alguna bacteria mucho más agresiva del medio hospitalario entonces sean más críticos en el material que meten en las exposiciones porque algunos videos no vale la pena ni siquiera verlos yo les sugerí los del harrison les sugerí los del new journal england of medicine o sea esos están bien hechos y bien editados y con todas las de la ley entonces bueno yo los invito a que piensen se supone que nos estamos formando como médicos y el primer paso para invadir el cuerpo de un paciente es la sepsia y la antisepsia sí y aquí pues en este video pues se pasaron la sepsia y la antisepsia pues al olvido se las pasaron porque ni cubrebocas ni gorro ni bat stale los guantes mal puestos no 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 debe de ser así ustedes deben de aprender lo que se debe de hacer podrían aprender algo de lo que no se debe de hacer como en este caso no que estoy este criticando y juzgando el el video yo suelo poner las sondas inclusive las punciones una simple pleurocentesis lo meto al paciente a quirófano por muchas causas en primer lugar la misma seguridad para el paciente en quirófano tenemos todo lo que se necesita en caso de algún incidente en la cama del paciente pues difícilmente no en lo que corren por un equipo que tenga pinzas vasculares o alguna cosa así pues simple y sencillamente el paciente puede fallecer entonces vuélvanse críticos sale el día de mañana para terminar este tema y a ver si surgen dudas preguntas o comentarios hasta luego bien 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 perdón bien Gracias.